Muy buenas a todos chavales, aquí Mechanical, estamos en un nuevo vídeo Estamos en Black Ops 2 Zombies Y es un glitch O bug, no sé cómo decirlo Es lag switch, o como se llame Lag input, yo que sé Bueno, la gente se pone encima de este cuadrado Aquí se está poniendo Kurama Y ahora entra el otro Y aquí el host se va, ajuste de partida a zona segura Y empieza a entrar, salir, entrar, salir Y así todo el rato Todo el rato hasta que el ascensor empiece a bajar para abajo Y llegue abajo del TO Una vez que llegue abajo del TO, que se oiga el sonido Deja de hacerlo, miras para arriba Y aquí Kurama se murió, no sé por qué Pero ya Irran lo revive Y te quedas ahí Simplemente ahí los zombies no te dan Yo aquí me suicido para que veáis Su cámara, ya que el host No puede estar ahí Vamos, por ahora yo no sé que se pueda estar ahí Ahí ya se ve cómo está Kurama y Isra ahí arriba Del ascensor Y es simplemente eso Ahí no podéis hacer rondas infinitas Porque no, no puedes O sea, puedes matar Pero la munición se te va a acabar Tarde o temprano Y no puedes coger Ventajas ni nada Así que aquí una ronda 20 y algo Pues No, no merece la pena Porque los zombies para mí Que también te caen de arriba Así que Bueno, es simplemente un glitch Ya sabéis que Que se puede hacer solo con el host No se puede hacer a pantalla dividida Y bueno Es aquí directamente todo el rato Una vez que salta Es como si atravesase el techo Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que botéis este glitch O bug raro Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.